Los animales son muy importantes para la seguridad alimentaria, dado que nos proporcionan leche, huevos y carne. Pero conforme se acelera el aumento de la población mundial, también lo hace la demanda de productos animales, lo que supone una presión tanto para los ganaderos como para el medio ambiente. Crear cada vez más animales no es una opción. Sería ejercer una presión aún mayor sobre un medio ambiente que ya se encuentra bajo presión. La solución radica en aumentar la productividad de los animales. Normalmente ello se hace mediante la selección y cría de ejemplares superiores, pero este es un proceso lento y determinar el potencial de producción de esos ejemplares puede llevar varios años. Ahora, gracias a los avances en genómica, se puede estimar el potencial de producción de un animal el día de su nacimiento, simplemente observando su ADN o mapa genómico. Este mapa indica con exactitud la ubicación de características específicas en los cromosomas del animal, los denominados marcadores genéticos que son importantes, por ejemplo, para la producción de leche, carne y huevos. Para elaborar estos mapas genómicos se utiliza una técnica nuclear denominada mapeo híbrido por radiación. Se irradia con rayos gamma un pequeño número de células tomadas de un animal para dividir su ADN al azar en cadenas cortas y manejables. Las células irradiadas se fusionan luego con células derroedores para propagar las cadenas cortas de ADN animal, los denominados paneles de híbridos de radiación. Estos paneles híbridos permiten entonces mapear varios marcadores genéticos en cada uno de los fragmentos de ADN divididos, que posteriormente son unidos para generar el mapa genómico completo del animal. Una vez mapeado el genoma completo, se combinan decenas de miles de esos marcadores en un chip de ADN, el cual puede después emplearse para determinar el potencial de producción del animal. La aplicación de los chips de ADN obtenidos a partir de mapas de híbridos de radiación para cribar y seleccionar los mejores ejemplares ha revolucionado totalmente la cría de ganado lechero para aumentar la producción de leche. La división mixta FAO-OEA actualmente presta ayuda a países de todo el mundo en el uso de mapeo híbrido por radiación para desarrollar chips de ADN para otros animales de granja de importancia, entre ellos el cebú, la cabra y el camello, a fin de aumentar la productividad del ganado de manera sostenible, lograr la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente. Gracias por ver el video.